Vauxhall Viva 9, impreso en septiembre del 65. Un pequeño coupé, es un follete pequeñito, o eso, o le faltan hojas, pero no creo, parece hablar más de características técnicas y tal. Se pone a 100 km por hora en 18,8 segundos, un avión. Cuatro cilindros, longitudinal. El rojito está simpático, y bueno, Vauxhall pensaba que con ver solo esto ya nos llegaba para decidirnos por el Vauxhall Viva, darle a Me Gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!